El internet y todos los medios de comunicaciones y los mecanismos para comunicar nuestras ideas y nuestros pensamientos son fundamentales en todos los procesos de reconciliación que han afrontado los distintos países. Hace un rato conversábamos con la Premio Nobel de Paz del 2011, Tawakul Karman, y nos decía que el principio y el fundamento de toda mi lucha en Yemen fue a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales. El gran mensaje que me llevo de la Nobel de Paz Tawakul Karman no es otro distinto a que la paz y la reconciliación está en cada uno de los ciudadanos, en cada uno de nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad de sacar estos procesos de reconciliación adelante con nuestra actitud, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de pensar y de afrontar las situaciones en la vida. Las tecnologías de información y comunicaciones son un elemento importantísimo dentro de estos procesos porque son a través de ellas que los ciudadanos construyen, se relacionan y actúan frente a los problemas que se están afrontando como sociedad. Las tecnologías y en especial el internet y los medios de comunicación digital son el epicentro de conversación entre los ciudadanos y los demás actores que están en estos procesos de reconciliación, como el Estado y los demás grupos que están precisamente siendo parte de la conversación y de la reconciliación. Los invito a que en las redes sociales, en los medios digitales, nos comportemos tal cual como lo hacemos personalmente. No podemos o no debemos actuar en forma distinta a como lo hacemos en nuestra vida, en nuestro diario vivir. Ahí es donde está la fuerza para evitar que en vez de que las redes y los medios digitales nos alejen, sino que por el contrario nos acerquen, tenemos que actuar con toda la responsabilidad, con toda la razonabilidad y generar cambios positivos.